Si escuchas la voz del viento Llamando sin cesar Si escuchas la voz del tiempo Mandándote esperar La decisión es tuya La decisión es tuya Son muchos los invitados Son muchos los invitados Pocos los decididos Pocos los decididos Si escuchas la voz de Dios Llamando sin cesar Si escuchas la voz del mundo Queriendo te engañar La decisión es tuya La decisión es tuya Son muchos los invitados Son muchos los invitados Pocos los decididos Pocos los decididos El esbrigo ya se perdió Creció, de nada sirvió Y el mundo pasando hambre Pasando hambre de Dios La decisión es tuya La decisión es tuya La decisión es tuya